Volatil, volatinero, tu pasado liso ujero, los laureles, los aplausos que lograrás al pasar con cabriolas, molinetes, trampolines, periquetes, de mi lira en el cordaje voy tus horas añorar. Ya la murga con sus zones de platillos y trombones circuló por todo el pueblo pregonando por doquier e imprimiendo en cada nota esta frase como un dejo, circo gaucho, circo viejo, te vas para no volver. Volatil, volatinero, como un par y aventurero, recorriste los confines paso a paso sin cesar. Y el recuerdo crejaba en los pueblos que pisaba, era toda una semblanza imposible de olvidar. De los pibes la algazara y el payaso con su cara y sus locos cascabeles que va viendo enmudecer. Va expresando con la mueca de su labio y su entrecejo, circo gaucho, circo viejo, te vas para no volver. Volatil, volatinero, que mi canto latimero no te ofenda ni te dañe tu dolor al evocar. Es el eco de tu historia, es la endecha de tu gloria, de tu gloria que se espuma para nunca retornar. Y tal vez cuando mañana, al cruzar tu caravana, a lo leso sin camino, vea un triste atardecer. Estos últimos fulgores te dirán con tus reflejos, circo gaucho, circo viejo, te vas para no volver.